Amigos, vengo a cantarles el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto. El Palazzo muy afamado, un alazán muy bonito de padres americanos. Diez carreras ha corrido y de esas... Desde la cuadra... ...me queda el 7, me queda el 3... ...me queda el número 3... ...el 3 con doscientos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido para el gusto de la gente Ve un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina y su jinete La cuadra de HP Barajas un día le lanzaba un reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!